y este curso que estamos ahora anunciando que es un curso completamente distinto pero muy importante que es un curso para la mujer y que la mujer que puede ir a la facultad apoyan distintas universidades pero no va a aprender ser mujer o ser ama de casa o ser esposa o ser madre creo que eso es muy importante aprender es muy importante también cómo saber alimentarse saber qué camino llevar como mujer como es como está constituido su la forma la formación de una mujer para que la mujer también sepa cómo conocerse a sí mismo y como ella también en una forma muy hermosa y muy y muy hasta intuitiva que es llegar a curarse a sí mismo y también encontrar su camino a través de alimentación encontrar su propio camino a través de ejercicios etcétera etcétera estos ejercicios me adelanté un poco esto viene de otro curso bueno pero en este curso en este curso que vamos que va a dar que va a dar una una mujer que es muy 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 buena veremos en el plano en el plan didáctico muy buena como también como docente es muy buena porque estudió mucho esto estudia este tema y ella mismo lo practicó y lo practica y lo practica actualmente y lo vive y lo vive con todo con toda la intensidad que se puede entender como una persona que siente las cosas y no solamente que las aprende porque hay cosas que aprendemos y cosas que las sentimos yo creo que es muy bien es una distancia muy grande como les dijo un gran un gran filósofo que dijo en la distancia que existe entre la cuna y la tumba a veces es relativa según como uno lo siente lo que dijo y también como uno siente también la vida misma es como se siente creo que esto es todo es importante de ver que este tema es sistemática que va que entra en éxito una de nuestras sabidurías más antiguas de la mujer el que se practicó en egipto como la mujer tiene que llegar a la belleza a través de la comida a través de interior no buscar las cremas por afuera solamente sino buscar que la piel tenga tenga juventud y mantenga la juventud etcétera todo eso es importante en el pelo en en todo lo que la mujer le dan una gran importancia porque la mujer no es como un animal que puede atraer al macho a través del celo la mujer tiene que atraerla como un plan humano a través de belleza y a través de atracción lógicamente que los muchos instintos que la mujer perdió a través de su evolución lo fue adquiriendo otros porque necesita atraer al hombre de una manera a otra lo sabemos muy bien y sabemos que llega hasta el punto patológico que es una histeria donde la mujer entre histeria también también eso hay que controlarlo también a través de las ambiciones o necesidades de la mujer que necesita por sus carencias llevar su atracción pero todo eso es es un tema muy muy profundo y podemos decir que es un tema importantísimo para la mujer misma y en la lucha que tiene la mujer para cómo conservar su pareja cómo conseguir una pareja y cómo vivir dentro de la pareja todo eso eso lo va a dar una gran docente una gran discípula mía de muchísimos años que está al lado mío que aprendió conmigo también y lo él lo practicó también que puedo decir que ella está con todo el derecho de enseñarlo todo eso sigue siendo importante ya que este curso para la mujer yo no es solamente que yo en este momento lo hablo y lo estoy promocionando no no pero no soy un tipo de marketing ni soy nada de eso yo ahí me gusta lo más importante que los que en cada curso que vamos a dar que sea que sea un verdadero beneficio un verdadero beneficio para el que lo necesite eso es lo más importante y son muchas las mujeres quienes lo necesitan si no lo saben a través de ese vínculo que nosotros tenemos a través de esta página web que creo que vamos a conseguir muchos contactos muchos contactos que aprendan lo como enseñamos en nuestra propia escuela creo que mucha gente va a venir no solamente no va a querer ver solamente en los vídeos nuestra nuestra forma de comunicación a través de la pantalla no o a través de la computadora no van a buscar cómo encontrar y nos van a encontrar porque estamos siempre dispuestos a ese encuentro humano ese encuentro elevado que siempre estamos buscando constantemente muchas gracias a ver si ustedes mismos lo hacen y lo hacen muy bien no no